Combina agua de plátano con tres clavos de olor y despídete del estrés, dolor de cabeza y depresión. Combate el insomnio y calambres musculares. Nivela la presión arterial, el azúcar en la sangre y reduce la hinchazón. Protege tus riñones, hígado, tiroides y mucho más. Hasta los médicos lo recomiendan. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal Remedios con Sujeiri. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. La infusión de plátano con clavos de olor es poco conocida. Sin embargo, al saber todos los beneficios que aporta a la salud de quien lo consume, te darán ganas de probarla. El té de plátano y clavos de olor es una bebida con poca azúcar, de agradable sabor y muy pocas calorías, perfecta para las dietas en la que se busca bajar de peso. Gracias a su versatilidad, el plátano es uno de los frutos más consumidos en el mundo. Su delicioso sabor está acompañado por una gran dosis de nutrientes y propiedades saludables, sin olvidar que es un alimento muy fácil de conseguir. El plátano es una excelente fuente de potasio, además contiene fibra y vitamina C y B6, magnesio, manganeso, cobre y proporciona energía gracias a sus carbohidratos y proteínas. Esta fruta deliciosa y saludable puede conceder muchos beneficios, entre ellos, mejora la calidad del sueño, un bajo consumo de azúcar, la ingesta de antioxidantes, la salud de los tejidos musculares y un equilibrio en la presión arterial. Los plátanos son ricos en antioxidantes solubles en agua, como la dopamina, que puede ayudar a combatir los radicales libres. Esta sustancia se encuentra principalmente en la cáscara, por lo que se recomienda hervirle el plátano con ella cuando vayas a hacer el té. El plátano puede ayudar a reducir la hinchazón gracias al potasio, un mineral que contribuye a regular el líquido de nuestro cuerpo. También es práctico para aliviar los calambres musculares. Como su nombre puede variar, dependiendo del lugar donde te encuentres, dime en los comentarios, ¿cómo le llaman a esta fruta en tu país o ciudad? El plátano estimula la producción de hemoglobina, lo cual ayuda a prevenir la anemia, mejora la digestión y previene el estreñimiento por su harto contenido en fibra. Incrementa la serotonina, el cual ayuda a combatir la depresión, el estrés y la ansiedad. Previene el cáncer del riñón, mantiene limpios los riñones y evita la retención de líquidos. Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Los clavos de olor, por su parte, son una especie medicinal muy apreciada que se han utilizado durante siglos en el tratamiento de enfermedades digestivas y respiratorias. Contiene grandes cantidades de vitaminas A, C, K y del complejo B, así como minerales tales como el manganeso, hierro, selenio, potasio y magnesio. Los clavos son particularmente beneficiosos para el tracto digestivo y son una medicina alternativa ideal para la indigestión, gases, estreñimiento, distensión abdominal, náuseas y contrarrestar los efectos de la pesada comida. Son excelentes para aliviar los espasmos musculares, dolores de cabeza y dolor en los nervios. También se utiliza a menudo para desinfectar las encías, los dientes, los riñones, el hígado, la piel y los bronquios. Como su nombre puede variar, dependiendo del lugar donde te encuentres, dime en los comentarios cómo le llaman a esta especie en tu país o ciudad. Ayuda a las tiroides y a controlar el colesterol. El clavo de olor. Auxilia a los que sufren de hipotiroidismo o hipertiroidismo. A continuación, te mostraremos la receta. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Ingredientes Un plátano Tres clavos de olor Medio litro de agua Modo de preparación Lo primero que debes hacer es ponerla a elvir el agua. Lava el plátano Y lo cortas en rodaja sin retirar la cáscara. En cuanto salgan las primeras burbujas, Agregas el plátano Y los tres clavos de olor Deja que hierva durante 10 minutos y retira del fuego Debes colar y sirve Toma una taza de este té Una hora antes de ir a dormir. Notarás como tu cuerpo se relaja poco a poco. Dormirás más rápido y profundamente. Esta infusión, además de los beneficios de sus ingredientes, es idear Número 1 Para regular el nivel de azúcar, independientemente de que el té de plátano con clavos de olor sea dulce. Gracias al eugenol que contiene, los niveles de azúcar en la sangre disminuyen en gran cantidad. Además, acelera la digestión del organismo. Número 2 Bueno para el corazón Debido a su harto contenido en magnesio y potasio, el té de plátano puede ayudar a prevenir la aparición de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Número 3 Huesos fuertes La rica combinación de magnesio y manganeso que obtenemos de esta infusión puede resultar de gran ayuda para nuestros huesos. Estos minerales contribuyen a aumentar la densidad ósea, así como a prevenir la osteoporosis, producto del envejecimiento. Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video.